Muy bien, entonces hoy día, bueno, vamos a ver algo, un par de cosas, no, bueno, una cosa que ya más o menos habíamos visto, que es los formatos, que son los formatos, ya, que ya le hemos visto algo porque trabajamos con distintos gráficos, distintos elementos visuales y le dimos ciertos formatos a los colores, a las letras, a los campos, hicimos desaparecer algunos campos para hacer otros, ya, pero hoy día vamos a ir un poco más allá y vamos a revisar qué otras cosas hay para darle formato a nuestros elementos, ya, entonces como te decía, ya hemos visto que las visualizaciones, que cuando hablamos de visualizaciones son los gráficos, ya, más que nada, más la tarjeta, igual que vimos, los gráficos circular, los gráficos de línea, los gráficos de punto, los gráficos de barra, y las tablas. Todo eso, eh, le hemos dado formatos en la parte, eh, la parte visual y en la parte general, la parte general era como una, el formato que todos los elementos tienen, ya, y que ahí se puede ir cambiando, por ejemplo, el color de, del texto, el título, etc. Y el visual, eh, corresponde a cada elemento, que va a tener su propio, eh, set de estilos, ya, y ahí podríamos cambiar algunos colores, por ejemplo, de las barras, o de las secciones de un gráfico circular, eh, algunos textos, eh, etc. Ya, ya, entonces ahora vamos a ver qué podemos hacer para que se vea aún más completo, eh, las visualizaciones. Ya, ahora, primero, antes de cambiar esto, cambiar el formato de las visualizaciones, algunas, algunas recomendaciones. Primero, que, si bien Power BI permite, eh, agregar una gran cantidad de información a un control, lo mejor dejarlo lo más simple posible. Quitarle información extra que puede llegar a confundir al usuario, porcentaje adicional, leyenda múltiple, y muchas subdivisiones. Y eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, cuando teníamos varios, eh, gráficos circulares en una misma página, y le ponemos leyenda a cada uno. Eh, la idea es que la leyenda no aparezca en todos, sino que aparezca una sola vez la leyenda, y que represente a todos los gráficos al mismo tiempo. Porque si no, se va a ver muy saturada, eh, detecto, eh, nuestro reporte. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, crear controles que sean consistentes de seguido. Evitar múltiples fuentes, distintos tamaños de fuente, o color distinto para el mismo elemento. Por ejemplo, controles de fondo con color distinto. La idea es que se vea armónico. Y esto también es como uno de los controles que hicimos el otro día, que fue el celeste. Creo que era este, no, este de aquí. Este. Que era más o menos armónico, en qué sentido, en que todos los controles tenían, bueno, el circular no tanto, pero tenían como base el color azul. ¿Ya? Azul con blanco, fondo blanco sobre color azul. Que es, eh, que sería un color consistente de todos los controles. ¿Ya? Porque todos tienen fondo blanco y algunas cosas azul. El título estaba en azul, el logo celeste con azul, las ventas estaban en azul, la tabla tiene una línea celeste. La barra inferior igual es celeste. ¿Ya? Esto no lo cambiamos, sí, porque dijimos que lo íbamos a hacer después. ¿Ya? Pero la idea es que los tonos de aquí también sean más azulados, y no tan anaranjados, o con colores verdes y amarillos como están aquí. ¿Ya? Esa es la segunda recomendación. Y la tercera, no enfocarse en las interacciones, ya que la idea es que este informe es que los usuarios y clientes simplemente entiendan lo que ven. Las interacciones son un elemento secundario. ¿Ok? O sea, las interacciones, que fue lo que vimos en la última clase, debería ser un elemento extra que debería agregarse si es que se necesita. Entonces, la idea final es que estas presentaciones, estos gráficos, sean lo más estático posible para que la persona que los vea entienda de inmediato qué es lo que está viendo en la pantalla. Sin tener que él ir a buscar datos haciendo selecciones o filtrado de datos. ¿Ya? Entonces, al final, la idea es que como esto es una herramienta de Business Intelligence, es que el usuario, que generalmente el usuario que va a mirar esto, va a ser alguien que toma decisiones, lo haga mediante la información que se le presenta en pantalla. ¿Ya? Y no tenga que ser nada extra para poder llegar al elemento que él quiera. ¿Ok? Ahora, en ciertos casos sí puede ser recomendable colocar un filtrado de datos o unas interacciones en los elementos. ¿Ya? Pero eso en ciertos casos. El caso del supermercado, por ejemplo, o del negocio que hicimos nosotros, quizás sería bueno, por ejemplo, cuando necesitamos colocar, elegir productos por sección, productos para asado, productos vegetarianos, productos lácteos, etc. Ahí sí quizás sea bueno colocar unos botoncitos con algunos filtros, una sección, para que el usuario no tenga que estar haciendo clic en cada uno de los elementos, porque si no tendría que hacer clic en todos los elementos que son de esparrilla, que son como 4 o 5, apretando el botón control y ya es más complicado. Entonces, si ahí en ese caso se le coloca un botoncito para que lo haga automáticamente, mejora. Otra cosa que ya hemos hecho es darle a los valores monetarios su formato respectivo de moneda. Esto ya lo hemos hecho, sobre todo con las tarjetas, ya que es importante que aparezca el número completo cuando se trata de dinero. Y con el signo peso a la parte izquierda al principio y con su división con el punto. Y esto lo hacíamos simplemente eligiendo acá, el formato currency, que es este de aquí, el que está en... Bueno, este ícono de signo peso, ya en la sección formatting o formato. Esto lo hacíamos eligiendo una columna que era la que estábamos poniendo en algún control. Le elegíamos la columna de la tabla, le poníamos formato de moneda y automáticamente nos hacía esto. Pero si ya lo hemos visto, lo hemos hecho varias veces, ¿verdad? Otra cosa que también hemos hecho es esconder o cambiar de posición la leyenda. Las leyendas son una parte de los datos de un gráfico que nos dice que representa cada color. A veces es bueno tenerlo en pantalla, a veces es mejor sacarlo. Esto va a depender de lo que ustedes quieran mostrar. Ahora, cuando tienen varios gráficos, pueden ir cambiando la posición para que se muestre en distintos lugares. ¿Ya? En la izquierda, a la derecha, arriba, abajo o hacerlo desaparecer. ¿Ya? Hagamos un ejemplo, para que esto no sea pura teoría. Y vamos a volver. Entonces aquí teníamos... Tú tenías ocho páginas, yo tenía nueve, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a escribir una nueva. Y pongamos un gráfico cualquiera. Por ejemplo, un gráfico... Un gráfico de líneas o de puntos. ¿En negocio? Sí, negocio. No sé lo que negocio, porque el negocio siempre tiene más datos. Entonces agregamos en este gráfico, podemos agregar... A ver qué teníamos acá. Días. Entonces agreguemos las ventas por días. Colocamos la fecha, aquí en el eje X. Sacamos el año, trimestre y mes. En el eje Y agregamos el subtotal. Y en la leyenda, agregamos el nombre del producto. Sí. Ahí está. Ya. Entonces aquí tenemos un gráfico. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a cambiarle algunas cosas, para que se vea distinto. Ya. Entonces nos vamos aquí al formato. Y aquí tenemos un montón de... De elementos que podemos cambiar. Por ejemplo, el eje X. Podemos quitarlo o agregarlo si queremos mostrar las unidades de... En este caso, los días. Podemos hacerlo no continuo, sino que por puntos. Y bueno, esto no lo vamos a cambiar por ahora, pero se puede hacer una escala logarítmica. La escala logarítmica sirve cuando la diferencia entre los valores es demasiado grande. Entre uno y otro. O sea, puede ser que empiece valores de distancia entre los valores muy pequeños. Y después se agrande mucho y queda un gráfico que está demasiado expandido hacia los valores altos. Entonces, en ese caso se usa la escala logarítmica porque hace que se reduzca los valores más altos a algo que está más cercano a los valores más bajos. Y así el gráfico queda más compacto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Ya, entonces el rango lo vamos a dejar aquí. En el eje X, perdón. Valores. Los valores son los datos que están acá abajo. Se podría cambiar los colores, por ejemplo, azulito. Y mostrar unidades ninguno. Y posición de los imágenes automático. Ya, pero esto no va a cambiar mucho porque son fechas, así que... El título... Aquí está el título. El título dice día. Pero quizás lo podríamos sacar. Y dejar solamente los números. ¿Ya? ¿Ya? Porque... Es como obvio que si son los datos por día, entonces lo de abajo representan la fecha. ¿Ya? En el eje Y también podríamos... El título... Podríamos cambiarlo por ventas. Ventas. Ahí. ¿Ves? Entonces ahí aparece en vez del... del texto que salía que era automático subtotal. Que era el nombre de la columna. Mejor le puse como... eh... Título a esa... A la LG Y... Ventas. ¿Ok? Ya. ¿Vas a ir? Sí. ¿Vas a ir? Vamos muy rápido. ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? Damos el eje Y entonces. Le cambiamos el título para que sea... Ventas. Y aquí puedes darle un formato si quieres, por ejemplo, color azul, por el que se va. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Y los valores podríamos cambiarlo también. ¿Vamos? Uno más clarito. Ahí. Quizá muy clarito. Eso. Ahí. Entonces cambiamos los colores de acá. Azulito. El texto... Celeste. Quizá el de la LG también podríamos dejar el mismo color. Aquí... Creo que era este. Sí. Ahí. Eso lo vamos a dejar bien clarito. Ya. El eje Y secundario no tenemos, así que lo podemos sacar si queremos. Y la leyenda... La leyenda es esta de acá. Donde está lo que significa cada color. Podríamos... Aquí... La posición la podemos cambiar aquí. Podríamos ponerla... Bueno... Como están... Hay tanta leyenda, no se nota, pero... Podríamos centrarla o ponerla a la izquierda a la derecha. Ahí está el centro. Ahí está la izquierda. Pero como hay tantas, no se nota mucho. No hay mucho espacio para que se ordenen más pareja por acá. Pero si la ponemos, por ejemplo... Aquí... Aparece en la parte de la izquierda, de arriba hacia abajo. Si la cambiamos por acá, apilada, aparece en la derecha. Si la colocamos... Centro a la izquierda. Ahí aparece... En la parte del medio a la izquierda. Y a la derecha... Aparece así. Ya. O lo podemos colocar abajo, si quieres. O incluso, podemos no colocar ninguna. Y sacándola de aquí. ¡Pum! Ahí está. Pero si la sacamos, no vamos a ver de qué se trata de cada color. Eso siempre... Como es un solo gráfico, en este caso es mejor dejarlo. Y... No sé dónde poner. En realidad, yo creo que mejor a la derecha. Como en Excel. Queda mejor así, pero derecha en el... Centrada... Centra a la derecha. Ahí. Yo creo que ahí es lo... Lo que mejor le queda. No sé qué opinas tú. Sí. Mejor ahí. Ya. Lo otro es que el título dice nombre. Que obviamente es el nombre de la columna. Nombre del producto, ¿cierto? Por eso se refiere el nombre. Pero... En vez de nombre, podríamos colocarle mejor producto. Para que quede una descripción más precisa de lo que significa... Cada uno de los elementos. Ya. Y por último, podemos cambiar el estilo. Para que quede como línea, marcador... O las dos cosas. Ahí está como un guión chiquitito. Y ahí está como un circulito. No sé qué será mejor. Yo creo que así se ve bien. Ya. Y el texto igual lo vamos a cambiar para que todo el texto sea del mismo color que ese de ahí. Ya. Aunque está un poco claro. Quizá. Quizá. Quizá sea muy claro. Ya. Acá mismo le voy a otro color. Un azul un poquito más oscuro. Sería así. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí sí. ¿Ok? Sí. Sí. mucho. Entonces esto es porque el color que tiene es súper clarito. Podríamos cambiarlo. Por otro modo oscuro, por ejemplo. Este. Este no está mal. Pero quizá no sea un buen color. Un poco más claro. Por ahí. Voy a cambiar el ancho igual. Ahí. Ahí podríamos bajar un color. Uf. No. Aquí se hace muy. A ver. Si le bajamos el ancho. Ah. Sí. Por ahí. Por ahí puede ser. Ya. Estamos. Puro cambiando colores. Para que se vea. Bueno. Para ver cómo es que estos colores sean tan bonitos. Ya sigamos. Eso fue con la leyenda. No. Estábamos en las líneas de la cuadrícula. Este no sé lo que es el control descenso. No lo vamos a poner. Las líneas. Esto es para cambiar el formato. Creo que a cada una Por ejemplo, cogemos A ver Longaniza Barrillera Esta, longaniza, longaniza Esta Con guiones Se cambió solo La línea de las longaniza Ya Ahí está Es para que aparezca escalonado Como son valores discretos O sea que entre medio De cada uno de los días Entre 9 y 10 no hay nada Simplemente se toma el valor de 9 Se toma el 10 Y se hace la línea recta O sea es como se crea la línea A partir de la ecuación con los dos puntos Pero si lo cambiamos a Escalonado Eso quiere decir que los valores se conservan Entre 9 y 10 va a ser siempre el mismo valor Y de ahí cambia a 10 y 11 Después de 11, 12 y 12 a 13 Va a ser un valor por segmento Y ahí no se toman las curvas Calculadas ¿Se entiende esa diferencia? ¿Cierto? Sí Ya Pero Los colores así se ven muy feos Así que dejémoslo Así no Con Ya ¿Qué más? Aquí también se puede cambiar los colores Pero No está Línea, línea, línea Aquí Aquí Pero No sé si valga la pena cambiarlo Porque si no Si lo cambiamos aquí Se van a cambiar para todos los gráficos Entonces mejor No cambiar esos colores ¿Qué más? Marcadores Aquí no tenemos ningún marcador Podríamos poner Marcadores Si lo activamos Van a aparecer en cada Vía Que es el valor Donde aparece el dato Un puntito Redondito Dame un segundo Me está llamando Mi hijo Sí, sí Ya Ya Está Solito Me está llamando Ya Y los marcadores Los podemos cambiar Acá la forma Por ejemplo Para que sean Un cuadradito Un rombo Un rectángulo Una X En este caso Dejémoslo como Un cuadradito Se ve mejor Lo veo Ya ¿Qué más? Están los marcadores Las etiquetas de datos Aquí no tenemos Pero si lo activamos Van a aparecer los valores Que representan Cada uno de esos puntos Que son La cantidad De venta Para ese día Pero es mucha información Y demasiada datos Así que mejor No la pongamos Llega Marc ¿No me contaste? ¿Dijiste algo? Se escuchó Medio Un robot Ah, se escuchó un ajo Se escuchó como robot No, que era mucha información Dentro del gráfico Sí, es mucha información Así que mejor no ponerlo Porque si no Ahí no se ve nada Y lo mismo Con etiquetas de serie Que son Lo que significa Cada una de las líneas Pero es como lo mismo De la leyenda Que está acá al lado Así que Tampoco lo voy a poner ¿Ya? Eso Cambiamos el título Ahora nos vamos A la parte general Y aquí Cambiamos el título Porque el título Hice subtotal Por día y nombre Que no dice mucho Así que nos vamos Aquí a título Le cambiamos Por ventas Diarias Y queda mejor Ya Y yo creo que con eso Estamos listos Con el gráfico Lo único que no me gusta Es La distancia que hay Entre El gráfico Y la leyenda Porque están demasiado pegados Pero ahí sí que no sé Cómo cambiar eso No sé si habrá alguna opción Nunca la he encontrado Porque hay opciones de colores De tamaño De texto Pero De márgenes No he visto Ese tipo de Ahora vemos leyenda Sentar la derecha Ajustar con la línea Texto Cuenta no Título No Viste No hay No hay de De espaciado Por eso es como Lo único que le faltaría Creo yo En el gráfico Ya Pero quedó Más o menos claro Lo que se puede llegar A hacer con esto Sí Entonces vimos que Cambiamos un montón De cosas Lo dejamos bien Lo transformamos Harto Le cambiamos harto Los colores Pero son cosas De formato Nomás Al final Esto no afecta El Los valores Ni la representación Son puras cosas De Formato Ya Lo mismo Podemos hacer Con los Gráficos Circulares Vamos a agregar Uno Y vamos a Ir cambiando Las opciones Pongamos Este Círculo De acá Voy a poner Más por acá Este lo voy a Achecar un poco No sé Donde ponerlo Aquí se ve Dejarle así La ancha La pantalla Este lo vamos a hacer Un poco más grande Vamos a dejar el centro Ahí Y vamos a ponerle Como datos Hagamos el mismo gráfico En la leyenda Colocamos Los productos Tendría que ser Venta por producto Ya no Entonces en la leyenda Tendríamos que ser El nombre del producto Ahí Para que sea igual Que el de arriba Y en los datos Los valores Agregamos Tendría que ser El subtotal Igual No nos queda otro Ya Eso Ahí tenemos Entonces si revisamos Estos colores Que están acá Con los colores Que están acá Damos cuenta Que eso es lo mismo Ya T es celeste Que eso es Verde Acá Te quedo muy chico Por eso Se faltan Algunos productos Ya Entonces La pregunta aquí Es para que vamos a tener De nuevo la leyenda Entonces la podríamos sacar Además Acá Aparecen Valores Y Porcentajes Yo preferiría Que aparezcan solo Los porcentajes Porque los valores Los tenemos acá Entonces hagamos Las transformaciones Seleccionamos Este gráfico Lo vamos para acá Y vamos cambiando La leyenda La sacamos Y nos queda así Solito Los segmentos En estos segmentos Aparecen los colores Así que esto No lo vamos a tocar Porque si no Se va a cambiar Con lo que está arriba En la etiqueta De detalle Esto nos dice Dónde queremos Que vaya el valor Dentro del círculo O fuera del círculo Cuando tienes secciones Que son pequeñas Perdón Cuando tienes pocas secciones Y son grandes Podríamos colocarlas Dentro del círculo Así Pero cuando tienes Artas Como en este caso Se quedan Demasiado juntas Las text Entonces es mejor Dejarlo como Externo Ya Y lo que decía En este caso Lo mejor O sea Para este caso Como ya tenemos Los valores arriba Podríamos dejar Acá abajo Solamente los porcentajes Entonces El contenido de la etiqueta Lo cambiamos por Porcentaje del total Así Ya Y ahí Tenemos En gráfico Más o menos Listo Ya Podríamos Cambiar la rotación Por ejemplo La rotación Es para que Bueno Esto tiene que ver Con los ángulos Que ocupa cada uno De los segmentos Empiezan aquí En cero Y se va Cambiando O sumando Hacia la Derecha En sentido Horario Pero podemos Cambiar este origen Para que vaya Rotando en estos colores Y eso lo hacemos Con este Con este Slicer Por ejemplo Si queremos Que empiece aquí Podemos colocar 90 grados Y Roto hasta acá El origen Si queremos Que el origen Empiece acá A la izquierda Le ponemos 180 grados No Eh 270 270 270 Y ahí Empieza por acá Hacia la derecha Siempre hacia la derecha Ya Y lo otro Que podemos cambiar En título Pero el título Está en la parte General Podemos cambiar Aquí El título Por Eh Distribución De Ventas Ahí está Eso Ya Acuérdate Siempre de guardar Cuando hagamos Algún gráfico Ok Constanza ¿Dudas hasta aquí? No Ni No Ya Perfecto Ya Va saliendo todo ¿Cierto? ¿Tú también lo has cambiado El gráfico? Sí 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 Ya me lo voy cambiando Ya Sigamos entonces Acá Ya Esto ya lo habíamos visto Que es cambiar el título Y el otro Y lo que podemos hacer Es cambiar el formato De los reportes Pero esto Se refiere al reporte completo No elemento por elemento De visualización Al reporte ¿Qué es el formato del reporte? El formato del reporte Es lo que afecta A la estructura completa Al diseño completo Al todo Ya Entonces es importante Como dice aquí Generar una página Limpia y sencilla Elegir colores Imágenes que tengan que ver Con la compañía Doña el reporte Que fue lo que me hicimos Con el reporte Este de El celeste ¿Dónde está el celeste? Este Elegimos un Logo celeste Y pusimos Todo en Azul Para que combine ¿Ya? Pero si elegimos Un Por ejemplo Una 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 Compañía Que use El color rojo Entonces la idea Es que todos los Elementos De pantalla Estén más o menos En ese tono ¿Ya? ¿Qué más? Importante también Al El reporte Adicionar el logo ¿Ya? Y usar la fuente Institucional La fuente Significa el tipo De letra Institucional La que ocupan En su título En su texto Y en su logo Revisar los márgenes Y los espacios Entre los controles Para que no queden Pegados Ni tampoco A mucha distancia Agregar información Adicional a los Tooltips ¿Ya? Esos cuadritos Que aparecen Cuando pasamos El mouse Por encima ¿Ya? Esto para que Ayude al Usuario A entender Lo que representa Cada Segmento Que se muestra En un gráfico ¿Ya? Y generar un orden Que ayude A la lectura Natural del reporte Y en general Y esto no tiene que ver Con reporte Sino que Tiene que ver Con la lectura General Del ser humano Y es Lo que se aplica En todo Elemento De lectura Ya sea Página web Un libro O un ¿Cómo se llama? Un brochure De estas hojas Que se Se pasan En las calles Ejemplo Lo más común Es Seguir El Orden Natural Del ser humano ¿Y cuál es ese orden? El orden Dice que Para una persona Cuando ve algo Lo primero que se fija Es la parte superior Izquierda Por eso aquí Tenemos Esto que está Más Colorido Que es la parte Más importante ¿Ya? La más importante Del reporte Por eso En esta parte De aquí Casi siempre Lo que ponemos ahí Es El logo Y el nombre De lo que Queremos mostrar Y Una tarjeta Que tenga Un valor Final Con un resumen De algo Generalmente Una venta ¿Ya? Y Y Y luego La persona O el ojo humano Va Perdiendo Interés En lo que aparece A medida que se acerca A la esquina Inferior Derecha Por lo tanto Aquí la esquina Inferior Derecha Siempre va Lo menos importante Lo más rebuscado Y lo que nadie Se va a fijar Y solamente Lo van a buscar Si es que necesitan Realmente verlo En este caso Sería aquí El nombre Diría yo Del autor O el año En que se publicó El reporte ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene Mucha importancia No es un dato Que sea relevante Para el formato ¿Ya? Pero es un dato Que sí podría estar Sí podría ser necesario Que esté ahí Pero que no tiene Nada con reporte Y es un dato adicional Es decir Ser importancia Por eso va aquí Al medio ¿Ya? Y los gráficos Que son más importantes Serían los que van aquí En la parte Superior derecha Y más abajo Van los reportes Que ya No tienen Tanta importancia O no son tan relevantes Entonces Quizás aquí En la parte derecha Sea bueno colocar Por ejemplo Un gráfico circular Porque eso es más sencillo Es más fácil de entender Y impacta más A lo humano Y acá colocar Alguno por ejemplo Una tabla O una progresión De lineal De puntos O lineal A través del tiempo ¿Ya? De la misma manera Cuando una persona Lea un libro Siempre Bueno En la orden de lectura Que tenemos nosotros Como occidentales Quizás los orientales Leen distinto Pero Es de izquierda a derecha Y de arriba hacia abajo Izquierda a derecha Línea por línea Y de arriba hacia abajo Por eso lo más importante Siempre tiene que ir A arriba Y lo menos interesante Tiene que ir abajo ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Sí Eso no lo sabía ¿Lo sabía ya? No 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 lo sabía Ah Sí pues entonces Mira Si tú te fijas En cualquier página web Pongamos una Por ejemplo Cualquiera Voy a colocar esta Emol.com Entonces lo más importante Aquí Está arriba Que es el logo De la De la empresa ¿Ya? Importante que lo vea Y aquí en la parte izquierda Y arriba Van los Las noticias más importantes Las más nuevas Y destacadas Con letras más grandes Y que se ven más Y acá abajo En la derecha Está lo menos importante Que son como noticias pasadas Que quedan ahí Que son importantes Por si alguien quiere verlo Pero que Que no No es tan importante Y a medida que bajamos Vienen cosas que Ya nadie le interesa Entonces por eso aquí Importante es Siempre este cuadrito De aquí Ups Esto Ya Veamos otra Eh Pero podría ser A ver La página del líder A ver Veamos cómo es Ok Ya Bueno esto igual Es como simétrica Pero Lo importante Está arriba Y por eso te ponen Ahí un banner grande Con letras Eh Letras gigantes Y para abajo Van las cosas Que no tienen tanta importancia Y a medida que baja Ya pierde interés En cosas Menos importantes Y al final abajo Va A lo que nadie le importa Que nadie nunca le Que son Enlaces De términos y condiciones De nuestra empresa Información general Y cosas así Ejemplo más importante Va a estar Acá arriba Ya Bueno Ejemplo Ok Eh Veamos ahora El formato Global Del reporte Y esto Está En una Nueva sección Que no hemos visto Que se llama Eh En la pista En los temas Y Aquí Hagámoslo con esta Con los gráficos Que creamos recién Entonces nos vamos aquí A ver Y en la parte izquierda Aparece Los temas Ahí dice Temas ¿Los ves? En la parte izquierda Sí Aquí Mira Ah Sí En la sección ver Ya Y en esta parte Si te fijas Si tú pinchas aquí Esta flechita Aparecen Un montón de temas Que son Predeterminados Para los gráficos Ya Nosotros venimos Con uno por defecto Que no me acuerdo ¿Cuál era? Eh Creo que Se llama así Predeterminado Pero nosotros Podemos elegir otro Y nos va a cambiar Todo el aspecto Y todos los colores De los gráficos Por ejemplo Elijamos uno cualquiera Después si quieres Lo puedes volver Mira Este El de Fondo morado Si tú lo pinchas Te cambia todo A fondo morado Te cambian los colores Mira Hasta esto Te lo cambian De los filtros Vamos a caerse ahí Sí Vale Ya cambió Cambia la tonalidad De los colores también Claro Cambia la tonalidad De los colores Y Bueno Los controles Tienen fondo blanco Así que no No se cambió mucho Y si agrego otro Será igual Ups Así que Ya En este caso Lo que podríamos hacer Es por ejemplo Al de Este Al de ventas Podemos Si lo seleccionan Nos podemos Aquí ir a Diseño Y en general Le ponemos Aquí Efectos Y en efecto Le ponemos Por el transparencia En el fondo Si le ponemos Transparencia Ahí Pum Pum Cambia el fondo Morado Y ahora se ve Morado Completo El problema Es que la letra No queda muy bien Con ese fondo Ya Pero Probemos otro Tenemos el de fondo Morado Podríamos tener Este Si te fijas Entre el primero Que teníamos Y este La diferencia Usan fuentes distintas Fíjate en la fuente Que usa Las letras Más chiquititas El otro Tenía la letra Más grande Y los colores También Son más pasteles A ver Cómo se llama Este tema Hay otro Que cambia Hasta los fondos De los gráficos Sí Hay de todo Este Este es el que Cambia Los colores Fondos Y se ve Más oscuro Ya Pero Como te digo Esto es porque El tema Que está aquí Son un montón De valores De los gráficos Que vienen Predeterminados Aquí los cambia A Valores distintos A lo que Teníamos Al principio Este por ejemplo Es de puras tonalidades Azul Que se llama Tramenta Y este quedaría Bien Con nuestra Página Esta de acá ¿Ves? Y quedó todo en azul Sí Eso quedaría Mejor Queda hasta mejor Solo que Este color de aquí También lo cambio No me gusta mucho Pero Pero en general Se ve hasta mejor Porque está Todo azulito Quizás Esto de acá abajo Ahora es demasiado Demasiado claro Podemos cambiar Por un tono más azul Pero vamos a hacer Un ejercicio Al tiro Para probar esto ¿Qué más? A ver Otro diseño Por ejemplo Este de aquí Me gusta No ¿Cuál era? Sí El de este A ver ¿Cuál era? Había uno que se llama Otoño Creo Temperatura Parque clásica O este sería El solar El solar Es un buen Un buen tono Un buen Tema Para colocar Gráficos De Compañías Que usen En su Imagen corporativa Harto rojo O colores bien De ese estilo Aranja O rojo Violeta Está bien buena La distribución Porque no No agrega Ningún verde Ningún azul Todo está En tonalidad Rojiza Y este de acá Le agregué Un fondo Con diseño Y con color Y también Cambió Creo que cambió Transparencia Del gráfico Este Porque ahí se notan Las líneas Y este tiene Un tono más azulado Verdozo también Ya pero bueno Hay para elegir Varios Y por supuesto Tú si quieres Puedes crear Uno Tu propio Voy a dejar El que teníamos Al principio Por defecto Ya y Por ejemplo Aquí En En este menú Dice Personalizar El tema actual Si tú lo pinchas Van a aparecer Todas las opciones De todos los colores Que tú puedes cambiar Y hay un montón Pero un montón De opciones Cambiamos alguna Por ejemplo El color de fondo De los Elementos visuales Aquí El elemento visual Si tú te vas Aquí El color de fondo O si no El borde El borde Le ponemos Color Azul Azul Oscuro Ahí Y le damos Un radio de dos Le ponemos A aplicar Y aparecen Todos los Gráficos Ahora con Borde azul De todas las páginas De todos Tus De todos Tus reportes Y ese Quedó Aquí Como personalizado Y lo puedes guardar Si quieres Le pones No sé El tema No sé Práctica 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 Ya Y ahí quedó Como Es como Práctica Ya Y después lo podemos Cargar Si quiera Aquí Lo cargamos Y aparece Importado el tema Y debería aparecer De alguna parte O quedó Aquí Quedó Aquí No más Guardado A ver Sí Bueno Pero se puede Guardar Y cargar Obviamente Si quieres Volver Al tema Original Pinchas Acá No más Y volvió Como Estaba Antes Ok Entonces Como te decía Aquí Hay un montón Están todas las opciones De todos los elementos Que tú quieras cambiar Para que Para que queden Como tú quieras Entonces En ese aspecto Powerwall Hay super personalizable Tiene un montón Un montón De opciones Ok Ok Sí Ya Por último Es lo último Sí Podemos agregar Una imagen de fondo Ya Para que El El informe En este caso Una página del informe Tenga Una foto cualquiera Ya Y eso lo podemos hacer Con las propiedades De la página En En el En el formato Entonces nos vamos acá Aquí Aquí Y lo buscamos Fondo del lienzo Aquí Por si acaso Para que aparezca el fondo del lienzo Tienes que No tienes que tener Ningún elemento seleccionado Sino que pincha acá En alguna parte blanca Te vas aquí Al formato En general Y ahí aparece No, acá Vas donde Me pareció algo aquí Que no era Un segundo Ahí sí Ahí sí Fondo del lienzo No hay que tener nada seleccionado Entonces vas aquí A fondo del lienzo Y buscas una foto Aquí podemos colocar Cualquier foto Por ejemplo Esa misma nueva Y debe haber parecido Por aquí En alguna parte No sé dónde quedó Y ajustar No sé dónde quedó Aquí está con transparencia Ahí está Ahí está El problema es que estaba Con transparencia Entonces la transparencia Se la bajamos aquí Y ahí está Y la podemos ajustar también Aquí fondo del lienzo Podemos ajustar Para que la imagen sea normal Y aparezca El tamaño original Para que se ajuste Al ancho Y al alto De la página O para que rellene En este caso Para que Si es que no da el ancho Se vaya Repitiendo La imagen Ya Y en este caso Como es grande la imagen Entonces dejamos Lo podemos dejar ajustar Para que aparezca La imagen Ahí Del porte De la pantalla Ya Entonces Eso es Acá fondo el lienzo A ajustar Ese es normal Queda más grande La imagen Del porte En ajustar Se ajusta El ancho Y el alto Y el alto En rellenar Se va repitiendo Si es que Es faltar Pero en este caso No Como es más grande Que la pantalla Entonces no hace nada Lo dejamos En ajustar En este caso Queda mejor Ok Ahí tengo Entonces para que se vea Voy a Tomar estos dos controles Estas dos visualizaciones Me voy a ir Formato Y le voy a cambiar En general Le voy a cambiar Aquí en efectos Transparencia Para que sea Transparencia Hasta cierto punto Y esto igual Ahí Entonces ahí se ve Se puede jugar Con ese Con esos elementos De transparencia Fondo Y esas cosas ¿Ya? ¿Se entiende Constanza? Sí Ya ¿Segura? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No Ninguna Ya Vamos a hacer un ejercicio Entonces Ya Vamos a tomar El Un reporte nuevo O sea Con la misma El mismo proyecto Del negocio Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a crear En este caso Tú vas a crear Un reporte Que tenga Unos 3 o 4 controles Chiquitito Para un supermercado Pero este supermercado Va a ser El Santa Isabel Entonces ¿Cuál es la idea? La idea Es que de alguna forma Tu reporte Que tengas En El Power BI Aquí Con obviamente Los datos de negocio Tenga El look Como Santa Isabel O sea Trata de buscar Una fuente Que se adapte A esta que tienes aquí Trata de Colocar El diseño De los colores Que tienes aquí En Santa Isabel Con lo que vas a tener En tu reporte Y Bueno Coloca alguna fotito Puede ser El logo O alguna otra cosa Para que aparezca A tu reporte Y le colocas Un título Y Bueno Y que se vea Más o menos Parecía Al concepto Que tiene En la página web ¿De acuerdo? Bueno Ya Trata de hacerla Entonces Mira Son las 5 Démosle una media hora ¿Te parece? Sí Y después Y después Revisamos Ya Yo voy mientras Voy a dejar De grabar aquí Ya Mira Este es el que hice yo Lo que te falta Es colocar Los textos Sobre los Sobre la forma ¿Cierto? ¿Dónde está esa? Ah Disculpa Que estaba en silencio Sí Poner los textos Sobre la figura Y poner En la tarjeta El signo peso Con un punto Ya Mira El signo peso Que es este de aquí No tiene que ver Con el Con el Con la tarjeta Sino que Tiene que ver acá Con el dato Que tú quieres colocar En este caso Es el Bueno Era el Tienes que decirme Tú ¿Qué dato le pusiste? Le puse El total vendido En pesos Ya Este Tendría que ser Acá en campo Ese tendría que ser De detalles ¿Pusiste subtotal? Ese Sí Ya Entonces el subtotal Si tú lo pinchas Te va a aparecer aquí El formato Entonces tienes que cambiarlo A moneda O apretar el signo Este de signo peso Para que quede con formato Moneda Ya Ya Y lo otro Es que Aparece como Este en mil Sí Ya Entonces la idea Es que ahí Tú lo cambias también Para que no aparezca como mil Sino que aparezca Acá te va El formato Y Acá En valor del globo Le cambias Aquí Mostrar unidades En vez de automático Lo coloques en ninguno Y así te parece El Monto Real El monto fijo No el monto Exacto Exacto Ah ya En vez de automático Pongo Ninguno Ya ¿Te apareció ahora Con el signo peso? Sí Ahora sí Ya Entonces Ahora Podemos compararlo Este yo lo hice Pero con un proyecto Ya Bueno Es la misma base de datos Pero tiene otros productos Pero la idea es la misma ¿Qué ocupe yo? Mira Fíjate una cosa Que es lo que te decía Con respecto a los colores Tu gráfico tiene Verde Color verde No Rojo Ah sí Tiene colores verdes Sí Entonces Lo ideal Era que usaras un tema Ahí que tenga puros colores Medios Colorados En ese caso Era el que vimos Que era este de aquí Que se llama Solar Entonces Cámbialo solar Ya Para que te queden Los 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 fragmentos De los De los De las secciones circulares Te queden En formatos De Rojizos Y no aparezca verde Porque el verde No Se ve Medio Raro En contraste Con todo el rojo Que tiene Sí Ya Ahí lo cambié Ya Y lo otro Que te falta Es acá arriba Mira El Texto Entonces ¿Cómo agregas un texto? Lo vas aquí Insertar ¿Cierto? Ya Colocas cuadro de texto ¿Cuadro de texto? Sí Lo pinchas Y te va a salir un cuadro de texto Le colocas lo que tú quieras Ya Y ahora simplemente Lo mueves Le tienes que cambiar Le tienes que cambiar La forma El tamaño que tú quieras Por ahí por ejemplo Y lo mueves Para acá Y lo colocas encima Del otro número Así ¿Ya? Entonces lo único que falta ahora Es Cambiarle Primero El color del texto Porque Se va a confundir Con el fondo Así que lo cambias aquí A En este caso Blanco Para que quede encima De tu barrita roja ¿Cierto? Y El fondo Cuando lo tienes seleccionado Te vas acá Al formato Y le colocas Efectos Y en el efecto La transparencia La pones en 100% De esa manera Te queda como Fondo transparente Y Por lo tanto Se ve el rojo De la barrita En vez del blanco Del campo de texto Y eso está Ahí está ¿Ves? Efecto La transparencia 100% Ya Ahora sí Ya Entonces Para el título ¿Lo pusiste en el título O lo pusiste abajo? Lo puse en el título Porque le puse ventas Ya Mira En el título Puedes usar Un segundo ¿Dónde está? Acá Una fuente Que se parece harto Mira Fíjate La forma de la letra Que está aquí Se parece harto A la que yo tengo acá Sí Entonces Eso es porque Yo sé una fuente Que se llama Segoe Uy Esa Entonces Cambia tu texto A ese tipo de fuente Y también Cambia el tamaño Para que se vea Más o menos grande En comparación Con tu Con tu barra Y eso es todo Creo Y necesito Cambiar el color Te voy a vender Una fotito Del Del que hice yo Ya ¿Qué hice yo? Mira Yo lo único que hice De Distinto Fue que El logo Del Santo Isabel ¿Dónde está? La página Este Lo busqué Lo busqué Por ahí Busqué aquí Y logo Creo que busqué Logo Supermercado Santa Isabel Ahí está No sé si era este Si este era parece Sí Este simplemente Lo Lo Inserté aquí Y lo puse acá En la esquinita Ya A través de Este botón Imagen Y lo otro que hice Es que Como me sobra espacio Puse dos gráficos aquí Que están más o menos chicos Y como me sobra espacio aquí En este lugar Para que no quede en blanco Le puse Simplemente Un Ahí está Le puse un Un banner Que había en la página web Acá Creo que era En ese tiempo Era uno que estaba aquí Yo lo copié Y lo pedí Algo Con love Una oferta Que había por ahí No sé dónde está Pero lo llegué Y lo copié Y lo pedí Es un recorte Para rellenar Pero Se ve Cachilupi Creo yo Sí Y eso Es cosa Darle un poco De diseño Y tratar De que se vea Más o menos Consistente Con lo que tiene El Santisabuel En su página web Entonces aquí Como este ya no existe Lo podrías copiar Este que está aquí De la Festa Patrick ¿O no? Ah no Este Lo podrías copiar De alguna forma Por ejemplo Yo uso esta No sé si tú la conoces Esta herramienta Que se llama Recortes Sí Ya Hace un recorte Aquí Un recorte Dynama Lo guardas Y después Lo puedes pegar Acá Con la imagen Ahí está ¿Viste? Ajá Entonces con esto Lo puedes poner Pero ahí donde tú quieras ¿Ves? Así de simple Y eso es todo Lo voy a sacar De aquí Por aquí Ahí está Ya Ahí está A ver Muéstramelo Mándame una foto De cómo está ahora Cómo te quedo Con los cambios Yo le puse Un ¿Cómo? Yo le puse Solo El título Estaba pidiendo Con el título Sí No importa Si Si logras Hacer uno El resto Es lo mismo Así que no hay No hay problema Con eso Así lo dejé Ya Ahí le pusiste Letras encima Ya muy bien Mira Lo único De este gráfico Lo único que te diría Es que Al A la tarjeta Que pusiste ahí Con la plata Colócale título Porque no se sabe Exactamente Qué te representa El único detalle Y el resto Me parece Súper bien Ya Así que En la tarjeta Le coloco un título Que diga Yo le puse acá Total de ventas Por ejemplo Ya Tú le puedes colocar Ventas totales No sé Eh Ingresos No sé Lo que tú quieras Pero que tenga un título Ya Y Eso está bien Y Qué más Ah Lo que te decía Esos dos gráficos Que se da mucho espacio Entre medio Entonces quizá Podrías ordenar lo mejor Uno arriba del otro Y colocar una tabla Como esta Ya Como para rellenar Un poquito Claro Para rellenar Nomás Sí Es para no dejar Tanto espacio Para así Pero bueno Eso es cosa de diseño Nomás al final Pues cosa de diseño De gusto De cómo Quedan mejor Los informes Ok Ya Ya Eh Bueno eso Eso era por hoy No sé si tienes alguna otra duda No No ninguna Ya Bueno entonces Como resumen Para cerrar la clase de hoy día El tema de diseño Tiene que ver No tiene que ver mucho Con las datos Ni la programación de datos Ni Ni la forma de hacer los gráficos Ni nada Eso Sino que Tiene que ver más que nada Con un Con un feeling Con una forma de De que la persona Que vea estos reportes Se sienta más a gusto Con ellos Y Que sean atractivos Para la vista Eso es súper importante Porque si los gráficos Son bonitos A la persona Les va a gustar Y se va a interesar Y se va Se va a meter más En la información En cambio Si los reportes No son muy atractivos Entonces Si es desagradable La revista No va a querer Ni mirarlo No le va a poner Mucha atención Y al final Por más bien Que estén los gráficos No No le va a interesar Claro Entonces Siempre Es Mejor Ponerle un poco De De empeño En el diseño Pese a que nosotros No somos diseñadores Yo soy pésimo Para el diseño Pero Pero bueno Ahí De repente Hay que Meterle un poco Color Nomás Para que queden Más bonitas las cosas ¿Ya? Es solamente Por eso Para que sean Atractivos A la vista ¿Ok? Ya Bueno Nos quedan dos clases La próxima clase Vamos a ver Cómo subir Todos estos reportes Que hemos hecho A internet Para que podamos Compartirlos ¿Ya? Y la última clase Vamos a hacer un ejercicio De Cómo hacer reportes Con datos Y ya están ahí En una base de datos Que tengo por ahí Que es de la aplicación Que les pasaron a ustedes En la En la tablet Y Vamos a hacer algunas cositas Que no hemos hecho Hasta ahora Por ejemplo Los mamas ¿Vale? Ya Eso es todo por hoy Entonces Y nos vemos Mañana Ya bueno Bien Constanza Muchas gracias Por asistir Fantastic Jahre Chicago Good girl Happy Good girl Gracias por ver el video.